¡Hola, hola! Soy Carmen Ghezko y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un videoblog, bueno ya está hecho, de cuatro días con mi mami que ha venido a verme a Cáceres, ella vive en Málaga, lleva ya dos años y como yo estoy pasando aquí todo el verano, me ha venido a ver. Así que hemos disfrutado un montón juntas, me ha pasado muy cortito porque solamente ha estado cuatro días, hemos ido a cenar, sobre todo hemos comido, bebido y reído un montón. Estuvimos en una zona de la parte antigua, súper bonita, en un bar que se llama La Traviata, en la zona donde se llama la calle Pizarro. Hay un montón de bares, un montón de pubs y estuvimos tomando allí algo y es absolutamente perfecto, ya lo veréis en el vídeo. Luego estuvimos en El Parador, otra zona del casco histórico de Cáceres que comimos de rechupete con toda la familia. Luego nos tuvimos que ir para casa por todo el tema de la pandemia, pues a la una, nos teníamos que ir para casa, pero no quedaba ahí la noche, que nos llevábamos para casa, nos tomábamos una cervecita, charlábamos y reíamos hasta que nos hacían las cuatro de la mañana y la verdad que hemos disfrutado como niños, tenía muchas ganas de estar con mi madre así. Cada vez que me junto con mi madre son risas aseguradas, yo no sé qué tiene mi madre, que tiene una energía, que no se cansa nunca y eso hace que se lo transmita a todas las personas. Así que en estos cuatro días no hemos parado, porque sin más dilación, dentro de Dios. Y no os veis en el coche, aquí llevamos de cierre desde las seis y media de la mañana, camino a Sevilla. Vamos en dirección a Sevilla, porque vamos a ir a dos cosas importantes, recoger a mi mami y hacer una mudanza. Y bueno, ir al obstacoló, que no es la expectativa. Así que en el tema de hoy voy a grabar todos los días que va a estar mi madre en Cáceres, donde yo vivo ahora. Acaba de pasar una cosa importantísima y es que la cámara se me ha quedado sin batería, así que te lo tengo que grabar todo con el móvil, porque si no... Estos días lo voy a tener que grabar todo con el móvil para que no se me cambie el formato del vídeo. Pero no pasa nada. Tengo que comprar el cargador. Es el problema. ¡Gracias! Estoy muy contenta porque venimos a Cáceres Ya, como me estás grabando ya, estoy sobreactuando Ya estamos aquí con la mami, vamos dirección a Cáceres 15 minutos, vamos a tomar una cervecita de bienvenida Pues sí, he venido muy a gusto con una señora, una señorona Y bueno, vamos a disfrutar un poquito de todo un poco aquí, de Cáceres Mami, ¿qué te ha pasado? Se me ha olvidado la máscara, la máscara de hierro ¡Quítala mami! ¡Ya llegó de Málaga! ¿Qué? 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 ¿Youtuber? ¿Producto Nacional? ¡Uy! ¡Hola, hola! Son las 8 y media de la tarde La verdad que hemos tenido un día de locos, 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 locos Pero bueno, se ha hecho bien el viaje, hemos estado con mi madre, hemos estado comiendo fuera Hemos estado dando una vuelta y la verdad que no hemos parado Vamos a ir ahora a tomar algo, a cenar también fuera otra vez Y a tomaros una copita Así que me voy a duchar Y a prepararme Este es mi outfit de esta noche Tendría que tener el pelo suelto pero hace tantísimo, tantísimo, tantísimo calor aquí en Cáceres Que me lo voy a dejar recogido y luego cuando baje un poquito la temperatura me lo suelto Así que... Un besito ¡Pues vamos! ¿Qué vamos mami? Pues vamos a la Alemania 24, que estamos en agosto en Cáceres Y vamos a echar unas tapillas Y yo quiero como las viejas ¿Larios? ¿O qué está mejor? ¿Larios o el licite? Con la tónica Con la tónica Visita tónica Good night Aquí está la mami Hola mami Acabamos de llegar a casita Estamos muertos, matados No hemos ido a tomar una copita Y ya nos hemos tenido que ir porque cierran a la una Hay que respetar la ley Hay que hacer la ley Hay que respetarlo Nos ha pedido tomarnos 30 copas pero hay que respetar la ley Mami de Málaga nos ha traído Eh... Un... Mamá, ¿esto qué es? Es la aceituna que sabe a manzana y es malagueña Es la aceituna que sabe a manzana y que es malagueña Se llama ginjoles Y sale del ginjol Que es un... Un árbol Es un árbol Un árbol Está súper buena Yo no la puedo masticar porque tengo olofraque Pero está tremenda Y nos vamos a meter en la cama Que llevamos despiertos desde las 6 de la mañana Y estamos solamente a día 1 Vamos a levantar mañana para desayunar Así que... Day 2 Ready Chao Good morning por la mañana Estamos en el día 2 He descansado muchísimo Necesitaba descansar Estábamos muertos de ayer Así que muy, muy contenta Estar aquí con la familia Hoy vamos a ir a la pelu Vamos a ponernos monas Vamos a hacer un baño de color Me voy a cortar las puntas que lo tengo ya Va a ser bastante largo ¿Por qué te lo metes? Este es mi outfit de hoy Por la noche nos vamos a ir a... A cenar A... La parte antigua de Cáceres A un restaurante que hay en el centro Este es el pedazo de desayuno Que nos sirve en Cáceres Nada más y nada menos que por 3 euros Si, si, 3 euros Que barbarie ¿Qué es? Nos vamos de cenita Este es mi outfit Cámesita de cara Bien, bien baratita Y ya nos vamos a ir Así que iré grabando todo lo preciosa que es Cáceres Me atoré la foto ¿Qué hemos vivido por aquí mamá? Pues muchas cosas la verdad Por estas calles La marcha que tiene casa La marcha sana, buena, divertida Pero bueno, ahora estamos con estas majarillas Buenos momentos, buenos momentos Que vivan los 80 y los 90 Que vivan Que vivan los 80 y los 90 Que vivan los 80 y los 90 Ya es el día 3 Ya dentro de nada se va mamá Y creo que se va mañana O pasado mañana, no lo sé Ayer comimos Cenamos, perdón Fenomenal Todo estaba buenísimo Nos atendieron súper bien El sitio precioso Sobre todo la gente y la compañía que estaba Nos íbamos a comer fuera A estar con unos amigos de mami Y a disfrutar otra vez Así que, go, go, go ¡Gracias! 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 Día 4 Nos vamos de cumpleaños Al Palancarte Una zona de Cáceres Que está Es un restaurante Que está en la sierra Haré fotos y vídeos Nos va a pasar muy bien día 4 finiquitado y estábamos muertos, matados ya se fue mami por la mañana se fue a Málaga ya y nos lo ha pasado fenomenal ayer estuvimos riéndonos un montón hoy hemos estado comiendo ¿cómo se llamaba el sitio? el palancar el palancar que habéis visto las maravillosas vistas que tiene así que ya se termina el videoblog de 4 días, se me ha pasado súper rápido y estando con mi madre siempre nos lo pasamos bien good night espero que os haya gustado el video tanto como me ha gustado hacerlo a mí y nos vemos en el siguiente capítulo no sé cómo arder no me sale no no hello hello no hello excuse me hello 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 wow 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 ¡Gracias!